Un artista querido por todos, ese era Junior James, un bonaverense que se ganó el corazón de todo el Pacífico y que hizo de Cali su otra casa. Veamos su historia. El nombre de Harold Angulo se perdió hace muchos años en las barriadas de Buenaventura y Cali. Harold dio paso a Junior James, el caballo o el señor del Pacífico. A sus 38 años, el hombre que fue el precursor de la salsa choque, el inquieto artista que fusionó la salsa con la música del Pacífico, el hombre que no solo cantaba para divertir, sino para reflexionar, se convirtió en otra víctima de esa violencia en la capital del Valle que él tantas veces denunció en sus letras. Inconformismo social, descontento nacional, tomó el botazo cuando matan a Gaitán, lucha con la lucha, resistencia mi gente, que el pueblo es superior. En Cali, en el Valle del Cauca y en el Pacífico estamos de luto porque la violencia nos ha arrebatado a uno de nuestros mejores hombres, a un gran ser humano, a uno de nuestros mejores exponentes, a un orgullo. Amante del fútbol, Junior quiso ser profesional en este deporte, pero el estado físico lo traicionó y al final prefirió dejar su huella en las cinco interpretaciones que le dedicó a la América, su equipo del alma. Su abuela, doña Inés, lo sacó adelante a punta de esfuerzo y pescado. Fue ella, precisamente, quien lo llevó de la mano por los esteros de la música tradicional. Fue doña Inés quien le inoculó para siempre el orgullo por su cultura, el curulao y la chirimía. Un artista cercano a esta casa periodística que siempre estuvo allí, en primera fila, para apoyar las causas sociales. Cada uno de nosotros puede lograr grandes cambios en el mundo en que vivimos. ¿Te apuntas? Alcanzó a estudiar tres semestres de publicidad, pero la falta de dinero le impidió ser profesional. Sin embargo, la música ganó un caballo, que le apostó a la fusión del folclor con la salsa y el rap, que lo convirtió en un vanguardista musical y un hombre querido en todos los rincones populares del Pacífico. Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría. El dolor contenido por su asesinato lo resumió Goyo, cantante y líder del grupo Shocking Town, a través de un emotivo trino. Mataron a Jane porque en Colombia el talento no alcanza ni es suficiente. La vida de los negros no vale. La juventud en Buenaventura siempre estuvo sola. Fortaleza a su familia. Estamos llorando carajo. Se metieron con la generación de las películas de Van Damme. Nunca retroceder y rendirse jamás.